muy buena gente amiga del canal hoy vamos a ver cómo guardar un proyecto y cómo exportar un vídeo en videopad bueno para empezar quiero que vean que mi proyecto ya está listo tengo muchísimas imágenes con 52 imágenes dibujadas por mí en 20 y con un sonido en la pista de audio 1 de un líquido así que ahora lo que tengo hacer es guardar mi proyecto sepan que la diferencia entre guardar un proyecto y exportar un vídeo es que yo al guardar un proyecto y abrirlo otra vez puedo seguir trabajando con poseer con la edición de justamente el proyecto tengo las imágenes por separado si puedo quitar sacar cambiar de lugar quizás cambiar el sonido poner una música de fondo y hacer que cada imagen dure más bueno seguir trabajando en el proyecto dentro del programa videopad y si yo exportó el vídeo una vez que le dé doble clic al archivo va a ser un archivo de vídeo quiere decir que se va a reproducir el vídeo y no voy a tener posibilidad de cambiar porque ni siquiera va a abrirlo con el vídeo para entonces obviamente que podría tomar el vídeo exportado y volver a meterlo en vídeo para seguir editando pero siempre es conveniente trabajar con el proyecto original que en este caso sería este tenemos tres formas de guardar el proyecto la primera que irá más fácil es en la parte superior ubicar el icono del disquete que dice guardar proyecto o sino como dice en la flecha control s la otra opción es ir al menú archivo y en la parte superior también guardar archivo de proyecto es muy importante mucho muy importante guardar el proyecto en un lugar que nosotros siempre sepamos si ustedes organizan sé cómo mejor prefieran yo lo que voy a hacer es colocar en este en esta carpeta que es la que yo conozco el proyecto debido para bien ya está guardado el proyecto esto quiere decir que voy a poder seguir trabajando y la otra opción como les decía es exportar que está justamente al lado también puedo ir al menú archivo y buscar pero como están más a mano vamos a usar esta opción ponemos archivo de vídeo y acá nos abre una ventana emergente que nos dice cuál puede ser el nombre en donde lo va a guardar cuál va a ser el predefinido quiere decirle el formato la resolución también esto lo podemos cambiar fíjense que hay muchísimos tipos de resolución muchísimas opciones hasta subtítulos podemos poner y la velocidad de los fotogramas podemos cambiarlo en mayor cantidad o menor cantidad de fotogramas yo esto lo voy a dejar predeterminado como está bueno me abrió justo la última carpeta que yo tenía así que voy a dejarle el mismo nombre que el proyecto nada más que entre paréntesis vídeo le dejo el nombre para que después podamos verlos uno al lado del otro si pongo guardar lo demás me parece que está todo bien la resolución va a ser acorde a la imagen que yo creo que así que crear se completó bastante rápido tenemos dos opciones una vez que se termina de exportar que se convierte del proyecto a vídeo tenemos dos opciones mostrar en carpeta o reproducir yo lo que voy a hacer es mostrar en carpeta fíjense que tenemos dos archivos uno es final exportar vídeos en vídeo para que son siete segundos y pesa 236 acá y si le damos doble clic se va a reproducir el vídeo y el otro es con el icono del vídeo para porque es el proyecto o sea que si nosotros le damos doble clic accederíamos a nuestro proyecto si esas fueron las diferencias básicas entre guardar un proyecto y exportar un vídeo bueno esto fue todo espero que les haya servido y cualquier cosa no olviden de suscribirse apretar la campanita y si les quedó alguna duda escribir en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo